Para el sector yerbatero, para el sector energético, el Consejo Federal de Inversiones, el propio CFI, ha estado aquí en corriente justamente para poder apoyar todo lo que sea en emprendimiento, pero desde las pymes. Esto es lo que cuenta Juan José de Céceras, el delegado del CFI. Cada vez estamos aplicando instrumentos y herramientas que sean más adecuadas. Por ejemplo, en el sistema yerbatero, nosotros damos créditos hasta 180.000 al 15% y la provincia subsidia. Pero además de eso, hemos hecho un fideicomiso, es decir, darle agilidad a esto, porque el empresario necesita para hacer las plantaciones, para hacer las cosechas rápidamente, son tiempos que no se pueden marcar con una operación bancaria. Y bueno, también estamos haciendo un gran esfuerzo en lo que hace inversiones, en darle mayor productividad a las empresas, mayor eficiencia, mayor competitividad. Y esto lo hacemos a través de darle cooperación técnica gratis a los empresarios. Por ejemplo, para hacer los estudios energéticos, nosotros al empresario le hacemos estudios gratis. Ahora el empresario no hay que tener estudios gratis y sabe cuál es la dificultad y dice, bueno, ¿cómo lo financio esto? Entonces, el segundo módulo que tenemos después del estudio es la inversión, que se lo damos plazo hasta 7 años, con una tasa que no puede superar al 30% hasta 7 años. Entonces, el empresario que viene y toma un crédito con nosotros sabe que en 7 años no le pueden subir la tasa. Si baja, mejor. Pero no va a saber, sabe realmente cuánto puede cubrir su inversión. Así que cada uno de los sectores nosotros lo tomamos en forma individual, especial. Yo creo que no hay una fórmula general. Hay fórmulas que deben aplicarse sector por sector. Hay que conocerlo, hay que trabajarlo, hay que utilizar el conocimiento de las provincias. Nosotros estamos ahora financiando para hacer todos los trabajos a la Universidad del Noreste. Es una buena idea, estamos utilizando todas las universidades de las provincias. De esa manera el capital humano y técnico queda en las provincias. Así que, bueno, es una serie de complementaciones. Pero la idea es utilizar al máximo los recursos provinciales y del Consejo. ¿Cómo ve la situación de las empresas? Bueno, sabiendo la situación económica que estamos viviendo y el tema de inflación. Sí, bueno, ya digo, las empresas están con dificultades. Hay sectores que están con mayores dificultades que otros. Hay sectores que tienen sobrestock. Hay sectores, digamos, que la inflación no les permite cubrir los costos para exportación. Entonces hemos buscado, por ejemplo, financiar a la exportación hasta 200.000 dólares a costo cero. Es decir, a tasa de interés cero. Es decir, el empresario lo toma. Recién cuando cobra el empresario su exportación, puede, digamos, pagar al Consejo. Así que yo creo que, esto les decía, el exportador puede tener su línea de crédito para exportar, el productor puede tener su línea de crédito especial para producir. Es decir, vamos adecuando cada uno en cada sector en una actividad y de cooperación técnica.